Como indicas, continuamos porque quedan mucho más en estos últimos minutos de programa. Giancarlo Sánchez habla con el artista Fonder en exclusiva. Saludos, Fonder, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué placer tenerte con nosotros aquí en el toque de qué dan de las noches. Fonder. Buenas noches, buenas noches, mi gente, buenas noches. Espero que estén todos bien, me emociono. Qué bueno, Fonder. Háblame con relación al Cobar. ¿Sigues con él? ¿Qué nos tienes que contar? Sí, sí, hicimos ese cortecito. Hacemos la oportunidad de hacerle esa versión acústica al tema que, a pesar de que hoy se cumple cuatro días del lanzamiento, la gente le ha gustado mucho lo que dice. Qué bueno. Fonder, estas colaboraciones, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo se lograron realizar? Sí, ¿no? Pues, conseguimos los permisos para hacer las cosas como se tienen que hacer, ¿verdad? Que estoy aquí en el que estoy que merecen y, ¿verdad? Estamos trabajando mucho desde aquí, desde Santiago de los Caballeros para el mundo. Qué bueno. ¿Continuará realizando otros covers con otros artistas dominicanos aquí del género? Realmente, yo no acostumbro a hacer cover, pero como tenía pausado mi carrera como por dos años, el último lanzamiento fue la canción ¿Por qué? Fonder, fue una bachata junto a Joel Santos y luego de eso pasaron unos problemas legales, de salud, un accidente que la gente ya sabe todo eso, pero ahora tenemos más activos que nunca, puesto al 100% para el proyecto de Fonder, de la madre, de mi productor, Capi Mercado. Y, bueno, estamos aquí. Fonder, nos gustaría escuchar así, en vivo, a capela, un poquito de... ¿Por qué sigues con él? A ver si nos puedes regalar un poquito. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo dice? Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces me ha dejado lo que tú tienes y la que tú no lo quieres. No sé si me huyó. Sí, sí, sí. Y el indesil de tu prometido, al igual que en el presente, y tú prácticamente a punto de gritar auxilio, y yo que tengo síndrome de héroe, le quedan par de horas para perderte. En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol ¿Por qué sigues con él? Si ahora ya me confesaste Que no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero no te sabes comer Si pruebas no vas a volver Fonda Fonda, ahí está con nosotros, excelente Fonda, ¿dónde tú eres, Fonda? Oh, de aquí, manito, del Cibao ¿Del Cibao? ¿De qué parte del Cibao? Pekín City ¿Pekín City? Ey, de aquí, pero el tipo tiene su swing como internacional Perfecto Ah, para que tú veas, para que tú veas El tipo tiene su swing internacional, de verdad que sí Chévere Fonda, de verdad que gracias por acompañarnos Aparte de eso, ¿otros temas tienes también dentro de tu producción? Tienen muchos, muchos temas Vienen palos, tienen colaboración importante con el género La gente sabe que mi ámbito es la música urbana Pero gracias a Dios tenemos la bendición de navegar diferentes aguas Y a la mano de mi productor, como te dije ahorita Raffi Mercado Vienen muchos palos En el favor de Dios y el apoyo de toda la gente Estamos activos Gracias Fonda, un abrazo y gracias por compartir con nosotros Seremos los primeros de tenerlo mañana aquí En Buenas Noches Gracias, continúe con la programación de Teleuniverso Estaremos mañana de regreso 8 de la noche En el toque de queda de las noches Buenas Noches ¡Gracias!